¡Loco chon! ¡Me abandonaste! ¡Hola señorita! ¡Me volvió a abandonar! ¡Está para acá no! ¡Está para acá wey! ¡Está para acá! Tranquilo ¡Hola! ¿Me escuchas? ¿Qué tal? ¿Cómo estás mamá? Se quitan todo este acá ¿Ah? ¡Se quitan todo este acá! Y volvemos en donde todo comenzó wow Este viaje con Emmet fue parte del desarrollo de personaje Y está bien chévere estoy cenando con esta cara Solo que llamarte a que me siente que no me morí ¡Monte mi niñada! Solo que llamarte a que me siente que... ¡Ponicha! ¡Paz! Toma ya me caen de la verdad No, ellos te quieren mucho A ver chat, compórtense y díganle algo ¡Ponicha! ¡Paz! No, 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 vamos Yo ya se he criado mejor que esto, diganle algo bonito ¡Ponicha! Te doy 50 bits si no que seas a Emmet Kukas ¡Ya, 50 bits vale la pena! ¡Qué mi puta! ¡Qué mi puta! ¡Ponicha! ¡Ponicha!